Apreciado funcionario administrativo, en la nueva página www.wis.edu.co podrá acceder de manera fácil a los sistemas de información institucional. En la parte superior del portal, ubique el enlace Empleado. Allí se desplegará un menú con los íconos para ingresar a los módulos de nuevas versiones, Intranet, Sistema Financiero, Correo Institucional, entre otras opciones. Al seleccionar la opción deseada, el sistema solicitará los datos de acceso que siempre utiliza para ingresar. El resto del proceso ya es conocido. Estamos cambiando la forma de comunicarnos con el mundo. Seguimos transformando la WIS que queremos.